Ya está en ejecución la adecuación de la vía desde la Glorieta de Fertilizantes hasta el barrio El Boston, donde se vinculan cerca de 60 barranqueños cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Estamos reactivando todo el sector público en la parte de obras, estamos haciendo un recorrido por cada una de ellas. En este momento estoy aquí en el Colegio Diego Hernández, estamos visitando distintas instituciones educativas donde estamos interviniendo tanto restaurantes como algunas otras obras que se hacen dentro de los colegios. Igualmente se trabaja en la adecuación del restaurante escolar del Colegio Diego Hernández de Gallegos, en donde también se cumple con los protocolos de protección para los trabajadores. Es muy importante porque tienen que ver para una mejor calidad educativa, para el mejoramiento de las condiciones de los niños y niñas de Barranca Bermeja. Es muy importante que tengamos una priorización y que sea nuestra gente la que esté trabajando. Otros cinco proyectos públicos que generan más de 180 empleos están en camino a reanudación con personal 100% barranqueño.